Todo nuevo El BazaRap de ¡Adi! Las novedades de la semana ¡Manos arriba, peña! Al, esto no es un atraco Sí, sí, BazaRap volumen 4 Cortando las frutas y verduras Con este cortador Seis en uno Si eres una zanahoria, será aterrador Yeah Yo ya tengo auriculares, pero estos también Me los pillo, que los cargo con el sol Y me los guardo en el bolsillo Si no tenemos listillo Yeah, mira Con estos cojines bojo Decido el tamaño, el diseño Todo lo escojo, son más agradables Que un piropo Espejito, espejito, ¿no lo ves? Eres redondito de la cabeza A los pies Y con tu marco de mimbre Te ves increíble A mí nunca me dices esas cosas, ¿no? Te lo contamos clarito El flow está alto Los precios bajitos Suscríbete apretando el botón Que este BazaRap termina Pero quedan un montón De productos del BazaRap, claro Así de fácil Así de Aldi